En este vídeo vamos a hablar de la lista de bajas que maneja Laporta de cara al próximo mercado de fichajes y veremos también el toque de atención que ha dado Xavi a los jugadores tras la derrota contra el Betis y antes del vital partido de Champions contra el Bayern de Múnich. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar de la operación salida que tiene en mente Laporta de cara este próximo mes de enero. La situación económica del Barça es extrema. Al club azulgrana no le sobra nada para salir al mercado de fichajes invernal y hay que recordar que los culés tienen actualmente un límite salarial de 97 millones de euros mientras que la plantilla cuesta 470, lo cual significa que el club excede el tope en alrededor de 372 millones y la cantidad que sobrepase de este año se restará al límite de la próxima temporada. De allí que resulte indispensable liberar la masa salarial significativamente. En este sentido es vital que el Barça pueda deshacerse de unos cuantos jugadores en invierno y que consiga la reducción de los salarios de otros tantos. Sin embargo, con este exceso el club todavía podría fichar, pero antes necesita vender y mucho. Laporta ha reconocido recientemente que es la única solución para poder conseguir los refuerzos que tanto pide Xavi Hernández. Son varios los jugadores que están en la puerta de salida del Barça, pero antes es necesario recordar que los esfuerzos tienen que ser muchos por parte del club, porque para inscribir a un jugador se necesita liberar con ventas, con plusvalías o rebajas, cuatro veces lo que costaría dicho futbolista a la masa salarial, con la excepción de los futbolistas que representan el 5% de la masa, como Coutinho o Dembélé, con quienes se puede utilizar la mitad de lo que se libere para la inscripción de otro jugador. Con este panorama en mente y conscientes de que es obligatorio llevar a cabo las operaciones para saltar al mercado, repasemos los Blaurana que pueden salir en enero. Alex Collado, el canterano se quedó sin ficha de primer equipo ni filial en el verano porque Koeman no contaba con él. Durante los primeros días de Xavi en el equipo se llegó a informar que quería la permanencia de Collado, pero todo parece indicar que en enero saldrá del equipo. El Granada y el Deportivo a la vez han mostrado interés en el jugador, por lo que se presume que seguirá jugando en España. Luego tenemos a Neto, así como pasó en el verano. El guardameta Neto quiere abandonar el Barça porque es consciente de que nunca va a tener regularidad en el equipo. Está lejos de discutirle la posición a Marc-André Ter Stegen. Sus agentes estarían buscándole un nuevo club, pero en el Camp Nou temen no tener un portero de reemplazo de primer nivel. Los metas del B serían las opciones para estar en el banquillo si Neto sale. Por otra parte está Samuel Umtiti, que es quien tiene más posibilidades de salir. Koeman no contaba con él y Xavi Hernández. Ha demostrado que incluso menos. El central francés, salvo sorpresa, tendrá muy pocas posibilidades de disputar minutos. En verano se quedó porque convenció a Laporta, pero es poco o nada lo que puede aportar. Recientemente se informó que el Milan estaría interesado en su traspaso, algo que sería un alivio para los culés. Desde el Camp Nou saben que es importante ahorrarse su salario, pero también esperan rascar algo por su traspaso. Luego tenemos a Luc de Jong, que ha sido una de las grandes decepciones del Barça en el último mercado. Y desde hace unos cuantos años, Luc de Jong llegó de sorpresa y, como se esperaba, ha pasado desapercibido. Está lejos de ser un jugador diferencial, que es lo que necesita el equipo. Sucesiones por un año, pero los culés quieren terminarla de inmediato. El Sevilla no está interesado en repescarlo y apunta que pueda jugar en Turquía o Países Bajos. Jugó pocos minutos ante el Betis, pero cuando esté disponible Ansu y Dembélé está al 100%, será imposible que vea minutos. Y luego está Serginho Dest, el internacional con Estados Unidos. Ha sido uno de los jugadores que el Barça le ha puesto el cartel de transferible, a pesar de que hasta hace unos meses apuntaba a ser uno de los jugadores de futuro para los culés. Desde los despachos azulgranas esperan recibir algunas ofertas y, si hay alguna atractiva, le dejarán marchar. Saben que es un jugador por el que pueden conseguir una cantidad de dinero importante, por lo que no pondrán obstáculos si existe la posibilidad. Por tanto, estos son los jugadores que tienen más posibilidades de salir este enero del Barcelona. Vamos a hablar ahora del toque de Xavi Hernández antes del vital partido ante el Bayern de Múnich. El Barça mereció más contra el Betis, pero pagó las consecuencias de una falta de gol impresionante y los constantes despistes defensivos. El enfrentamiento contra los verdiblancos llegó en la previa de la final en el Allianz Arena, partido en el que a los culés solo les vale ganar para depender de sí mismos y clasificar a los octavos de final de la Champions. Son muchas las dudas y malas sensaciones que dejó el Barça, pero el entrenador Xavi Hernández ha querido que el vestuario pasara a la página de inmediato. Y es que el gran problema es que hay un calendario que no da tiempo al descanso o el replanteamiento de los partidos. El técnico egarense está obligado a recuperar a una plantilla que quedó hundida tras el varapalo en el Camp Nou y que está obligada a ganar contra un equipo que se ha convertido en el peor enemigo de los culés en la historia reciente. Con todo eso en mente, Xavi entendió que el mensaje que tenía que dar a la plantilla el día después tenía que ser contundente y motivador, pero también con un llamado de atención. El gol de Juanmi fue un tema en el que el ex del Alsat hizo hincapié en la sesión de entrenamiento del domingo, tal y como explica As, Xavi recalcó también en rueda de prensa que era una jugada que tenían estudiada y que habían visto en vídeos por lo que no se explicaba. El despiste en las marcas de Serginio Dest o Clemente Engliet era una situación que habíamos visto en vídeos y que no hemos sabido resolver bien, lo apuntó así a sus jugadores. El problema no es solo la acción del gol y la seguidilla de errores, sino también lo que pasa antes, Xavi ha subrayado que el Barça debe mejorar los momentos del pre-gol, hacer un último pase, ver el desmarque del compañero, encontrar el pase entre líneas, hacer un buen control que nos permitiría jugar con más recursos para marcar, así lo recordó y es consciente de que el equipo genera muchas ocasiones de gol, pero no son lo suficientemente claras y ese es un gran inconveniente en este proceso de construcción. A pesar de ello, Xavi está convencido de las capacidades de su equipo y que aunque la derrota es un paso atrás, están en pleno crecimiento y construcción, razón por la que espera cosas positivas. Incluso en Múnich, el entrenador siempre según la fuente antes citada, quiso transmitir a sus jugadores un mensaje muy optimista y recordarles que merecieron mucho más en el Camp Nou. Hemos sido muy superiores los primeros 20 minutos y toda la segunda parte nos hemos de quedar con todo lo bueno que hemos hecho, que es mucho, y aparcar ahora mismo el resultado porque desgraciadamente ya no podemos cambiarlo. Por tanto, toque de atención de Xavi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!